Amigos, así inicia Sabor al Día, el rinconcito más sabroso de Portadas ya está listo con nuestro mago en la cocina, Merlin S. Y las varitas, y las varitas. Aquí están. Y el renoble, ¡pá! Qué gustazo, Merlin. Está de vuelta aquí en la cocina de Portadas al Día. Hoy, estoy feliz porque estamos pensando cómo traer recetas diferentes para que ustedes puedan sorprender a todos en casa. Ay, me sigues armando. Como todo un chef. Perdón. A ver, hoy estamos en vivo. Estamos en vivo. Miren, tú sabes que una de las culturas, o sí, uno de los periodos que más experimentó con la gastronomía fue durante el Imperio Romano. Ok. O sea, cuando hacían grandes banquetes, estamos hablando que tú podías ver mesas gigantes con avestruz. ¿Avestruz? Sí, avestruz, comían leones, comían todo lo que se le pasaba por el frente, lo cocinaban, lo asaban y lo ponían ahí. Y un poco la experiencia era, mientras más exótico era todo, más exquisito el plato. Hoy no vamos a hacer una comida exótica. Es que aquí, bueno, aquí sacamos el león. Hoy en día se come avestruz, pero bueno. Hasta mudo quedé. Entonces, hoy vamos a estar haciendo unos untables muy sabrosos que hoy en día ustedes pueden hacer en su casa. Y vamos a empezar con uno de garbanzo. ¿Qué comían en ese tiempo? Vendría así. El garbanzo era una de las legumes más populares en aquella época. La gente comía el garbanzo para tirar para el techo. Ok. Dato curioso. El garbanzo se llamaba cícer. Que era... Cícer. Porque cícer significaba cabeza. Ok. Y cuando tú escuchas la palabra cicerón, ¿qué significaba entonces? ¿Se acuerdan de Marco Cicerón? Marco Cicerón le decían cicerón porque era cabezón. Tenía una nariz grandita. Entonces le decían cicerón. Vamos a ver en pantalla nuestra receta para que ustedes vean lo fácil que es hacer este Palmentum Cícer, que vendría a ser un dip de garbanzos tipo romano. Ahí tienen una lata de garbanzo, dos dientes de ajo, tres cucharadas de tajine, jugo de limón, eso más o menos como el jugo de un limón, un cuarto de taza de aceite de oliva, comino molido, pimienta negra, una pizca de safrán al gusto y ustedes van a disfrutar esto de manera increíble. A ver. Empezamos. Vamos a hacer esto a la manera un poco más moderna. En aquel momento todo se hacía con un gran mortero y iban majando hasta que acaba ese potaje. Hoy vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a calentar un poquito el aceite. Entonces yo tengo aquí una ollita que la tenemos a temperatura media. Este aceite se va a ir calentando y la idea de esto es tostar un poquito el azafrán. ¿Vale? El azafrán son como unos pistilos que tienen una flor que es particularmente uno de esos ingredientes de oro de la gastronomía. Ok. Vamos a agregar de una vez. Pero una pizquita. Sí, eso es muy poquito. Eso da color y da un sabor, un perfume muy interesante. Vamos a lanzarle el comino y la pimienta a ese aceite para que se infusione y con aquí el ajito. Simplemente lo vamos a cortar. Aquí no hay que tener mucha compasión con él porque todo esto se va a triturar en el procedador. Ok, no, pero mira ahí. Mira para abajo. Sí, yo estoy que... No, yo siempre me pongo nervioso aquí cuando está con Merlín. Esto lo usamos aquí. Y esto es simplemente para infusionar el aceite y que se tuesten un poco esas hierbas. Esto va a realzar mucho más sabor. Ya el aroma está increíble. Eso es increíble. A ver. Y qué poderoso el ajo con el aceite. No, eso es una cosa maravillosa. Cuando le pones mantequilla. Aquí viene. Qué rico. Los cíceres, las cabezas. El nombre científico se traduciría como cabeza de cordero o de carnero. Ese vendría a ser el nombre oficial del garbanzo. El garbanzo es una derivación de latín con germano, con sed. Bueno, tiene todo un poco. Ahí agrega el tahini, ¿no? Ahí agrega el tahini. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que hay muchas personas que en vez de tahini le ponen mantequilla de maní? Sí, puede funcionar perfectamente. ¿Sí funciona? ¿Igual que la de almendras? Sí. Sabría, sabe un poco. Sabe un poco más. Sabe un poco diferente en este caso, sí, definitivamente va a ser un poco diferente. El tema, el tahini es una crema que se hace a partir del ajonjolí. Claro. La mantequilla es como una mantequilla de ajonjolí. Entonces, fíjate, aquí estamos poniéndole todo ese limón, aumentando esa acidez. Y esto, que ya ha ido como que tostándose. Vamos a la hora a lanzárselo a directo, directo, arribito aquí. O sea, no hay que dejar que el ajo se ponga oscuro. No, para nada. Porque si no se pone más amargo, ¿no? Eso se vuelve amargo y puede transformar un poco la receta como la quisieran. ¿Vale? Entonces, esto viene para acá. Le vamos a lanzar un poquito de sal. Imagínense ustedes que tienen unos invitados en casa, ¿verdad? Y ustedes hacen esta maravilla así sencillita. Miren, ¿cuánto tiempo nos ha tomado esto? No vale. Echamos el cuento que César de Chisarón. Súper rápido, un cabezón. Nos transportamos, el antiguo aroma. Y esto es timbumbán. Y ya viene la gente, sí, no te preocupes. No está el pan un momentito. Ya está listo. Ya está listo. Vamos a emplazar de una vez. Ya está listo. Señores, esto es más rápido. Se los estoy diciendo, permíteme. Más nos demoramos de los ingredientes. Esto es así. Entonces, tenemos nuestro plato. Entonces, imagínense ustedes, en la época de los antiguos romanos, con los coliseos, cuando ganaba el campeón de los gladiadores, la gente podía celebrar con una salsa como esta. Ahí la tienen, señores. Un Mentum Cicer. En pantalla. Un Mentum Cicer. Un Mentum Cicer.